¿Qué pasó Luis? Listo ¡Sí señor! ¡Vienes! ¡Ajá! Oh no, oh no Hey yeah Daddy, visit Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Ok Vi que tu mirada ya estabas amándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Dice Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga tusas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Fima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Y sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¿Ves? Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Sí Oh Dí Cómo te llevo hasta el punto de no volver Pide lo que quieras Te lo doy Yeah Tú 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 eres el imán y yo soy el metal No hay cómo parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Y sé Que te está gustando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo? Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Pima en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Y sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¿Cómo? Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo Y esto dice así ¡Hálalo! Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Oh, ha, ha! ¡Oh, ha, ha!